41 mercados se han unido a esta festividad tan hermosa, llena de felicidad, llena de buen gusto, llena de la alegría que todos los mercados tienen en nombre de la ciudad y para festejar la carita de Dios. Si, está hermoso, no es primer año que vengo, ya he venido varios años, nuestra tradición no se pierde, lo que bailan, lo que cantamos, disfrutamos y viva Quito. Yo amo a Quito, hay que tener limpio, hay que amar a Quito, hay que cuidar a Quito y un viva Quito. En unión con todo el barrio, la directiva, el mercado, se hace evento, se hace baile, se hace juego, los juegos populares, así que todos están invitados al calzado. ¡Gracias!